No existe sólo esta realidad, no existe sólo esta realidad y ¿por qué lo digo? Porque muchos de nosotros pensamos que sólo existe este mundo y se nos ha olvidado que existe otra realidad Que es la que hoy Jesús está yendo y estamos en la solemnidad, ascensión al cielo Es decir, hay otra realidad, miren los que hemos perdido algún familiar, algún ser querido Algunos llorando más, otros llorando menos, hoy este texto del Evangelio Esta solemnidad nos debe llenar de fuerza porque no existe sólo esta realidad Algunos pensamos que cuando vamos y los sepultamos se acabó todo Esa es una respuesta desde la razón, pero no desde la fe Y por eso frente a la muerte no hay que buscar respuestas desde la razón Hay que buscar respuestas desde nuestra fe Y aquí hoy vamos a reflexionar en torno a cuatro momentos de lo que significa la ascensión de Jesús Jesús al cielo Primer momento Ascendió Es decir, que Él está por encima de todo Por encima de todo De todo poder De todo gobierno De toda economía De toda angustia De todo estrés De todo estrés De todo problema De toda enfermedad De toda muerte Ascendió Quiere decir que está por encima Yo no comprendo Cómo es posible que muchos cristianos Que creemos en Cristo Que confiamos en su palabra Que estresados Que angustiados Desesperados Sufriendo Todo el sufrimiento es parte de la humanidad El hecho de que creamos en Cristo No quiere decir que no suframos Es parte de la naturaleza Pero una cosa es creer Con Cristo Sabiendo que tengo esa esperanza Que Él está por encima de todos Y otra es creer Solamente en mis fuerzas Y en mis capacidades Yo Normalmente utilizo las dos Lo que está en mis manos Lo hago Punto Y lo que no está en mis manos Señor Échame la mano Porque ya no está en mis manos No puedo hacer más Yo por ejemplo quisiera Volver a 20 años Ya no los tengo Como dicen aquí I'm sorry Ya no están Ejemplo Ay no Yo quisiera volver a tener barba Ya no tiene que hacer Y así sucesivamente Muchas personas están sufriendo Por situaciones Que no están en sus manos Algunos están ya sufriendo Porque ya empezó el calorcito Del verano Y ahí están Ay yo recuerdo el frío Otros estamos felices Porque llegó el verano Llegó el calorcito En fin Eso no está en tus manos Hay que saber acomodarse A esos espacios Y a veces nosotros Como que Sufrimos por cosas Por eso Hoy que celebramos La ascensión de Jesús Es que Él está por encima De todo Todo poder Toda situación Jesús está por encima Segundo momento ¿Qué significa la ascensión? La separación De lo físico Y lo espiritual Hay una separación De lo físico Esto que se ve Se toca Se palpa A mi realidad Espiritual Cuando un ser querido Ha muerto Se da una separación Y esa separación Es el cuerpo físico El que se queda Que es el que Venlamos Sepultamos Y llevamos a la bóveda Ese es el cuerpo físico El que se destruye El que se daña El que se arruga El que a algunas mujeres Le ponen silicona Otra le cambian El color del pelo Yo sé que sí Eso es físico El que es el que le damos Nosotros comidita Algunos comen más Otros menos Y así sucesivamente Esa es la parte Física Esa se queda aquí Esa se envejece Se arruga Se vuelve feita Y si no Mire una foto suya Cuando usted Tenía 15 añitos ¿Recuerdan las mujeres La foto de los 15? Y si pone una actual Algunos dicen Es la misma No es que ahora ha mejorado Ey ¿Saben? Es un oficio Es un oficio Pero tenemos La otra realidad Que es Espiritual Que Jesús Ascendió al cielo Es precisamente Esa separación Se separa Lo físico De El espíritu Y ese es el que va Con Dios Ese es el que va A la presencia De Dios Como Él nos dice En su evangelio Los que creen en mí Vendrán Conmigo Los traeré Conmigo A donde A la presencia De Dios Por eso Esa separación Eso más Significa La ascensión De Jesús Al cielo Tercera realidad Significa Significa Es que Jesús Es que Jesús Nos afirmó Que hay un lugar No construido Por manos Humanas Hay otra realidad La cual llamamos Cielo Ese cielo En teología Se llama La plenitud Del encuentro Con Dios Otros teólogos Afirman Que es Recuperar El paraíso Que habíamos perdido Recuerdan Cuando A Eva Le dio Por ir Al árbol Que le dijeron Que no fuera Que yo no entiendo Por qué A uno le dicen No vaya allá Y uno más rápido Va Qué cosa No salgan Y más rápido Salen Póngase la careta Y más rápido Lo hacen Se la quitan Incluso algunos Piensan que poniéndose La quilla en el cuello Les va a ayudar No sirve Mejor no le la pongan Oiga Qué cosa No Y eso le pasó A Eva Dios le dijo No vayas Todo te es permitido Menos ese árbol Y para allá Se largó Todo lo otro Lo podía vivir Menos allá Y para allá Se fue Que cuídense Lájense las manos Algunos ya tenemos Las manos Que Ya Las olemos Y olemos Solo a A cloro No Ey Es decir Que existe Otra realidad Que la única realidad No es este mundo Que la única realidad No son los 100 años Que yo vivo aquí Que la única realidad No son los 120 años No sé cuántos años El más viejo Pero yo he escuchado El más viejo Incluso que es de México 120 años O 123 años No sé si todavía Este vivo Pero vi un reportaje Eso hace como Un año atrás De ese señor Y todavía Espantaba gallinas Y tomaba tequila Pero usted no lo haga Ey Existe otra realidad Nuestros seres queridos Que ya se los fueron Que murieron Se fueron A esa otra realidad A ese otro lugar A ese otro espacio A ese otro momento Donde ascendió Jesús E incluso Decimos Y afirmamos Y estamos seguros Como lo decimos En el credo Sentado a la derecha Del padre Otra realidad Algunos Como lo pintan En los cuadros Se lo imaginan así Dios Todo viejito Y Jesús Son jovencitos Sentado al lado Mirando Ustedes porto bien Ustedes porto mal Ustedes Nada Estos son figuras literarias Figuras que nosotros Nos ponemos Pero no es el tema ahora El caso es que Existe otra Realidad Cuarto momento Jesús Nos enseña Que podemos Ir con él Hacia donde Somos llamados A vivir Eternamente Jesús Nos enseña Que podemos Ir con él Hacia donde Somos llamados Y podemos Vivir con él Eternamente A veces nosotros Pensamos que vivir Aquí cien años Es no es mucho Eso no es nada Que son cien O ciento veinte años Comparados con mil O que son mil años Comparados con diez mil O que son diez mil años Comparados con cien mil O que son cien mil años Comparados con un millón De años Eternamente Entonces La ascensión De Jesús Es que existe Otra realidad Que donde usted y yo Anhelamos ir Y para eso Necesitamos Echarle ganas A la vida Luchar Esforzarnos Prepararnos Estar listos Si hemos perdido Algún familiar O algún ser querido Estos días Señor yo sé Que él fue Y lo entregamos A esa realidad Que tú nos has precedido Él murió Para llevarnos A ese lugar Y termino Con este momento Con esta frase De Jesús Que me encanta Esta promesa De Jesús Por favor Dígale al que tiene A su lado Antes que se duerma Y si está dormido Despiértelo Dígale en este momento Dígale así Jesús Dígale Dígale Jesús Estará con nosotros Todos Los días Dígaselo otra vez Jesús Estará Con nosotros Una vez más Jesús Estará Con nosotros Todos Los días Por eso Yo digo Señor Yo sé Que tú estás Conmigo Yo sé Que tú estás Conmigo En más Cuando yo me voy A enojar De acuerdo Que Jesús Está conmigo Digo no 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 Yo tan buena Gente No me puedo Enojar De alguna manera Cuando voy A decir Una grosería Digo no 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 Cálmese Andrés Porque Jesús Está conmigo Y Que pena De Jesús ¿Se imagina? Él estará Con nosotros Todos los días Y lo dice Clarito Hasta el fin Del mundo Así que Ey Yo no sé Porque a veces Dejamos que la tristeza Se apodere Tanto de nosotros Sabemos que contamos Con Él Sabemos que está Con nosotros Sabemos que hay Otro lugar Sabemos que no Nos ha abandonado Y que Él Camina conmigo Pero no lo veo Ahí está Es como el aire O como dice la canción Aunque no lo vemos Pero no Sentimos Aunque no lo vemos Pero no Sentimos Ahí está Usted solamente haga Respire Bueno si no tiene el COVID No porque tiene el COVID Dios mío Cuidémonos eh Ey Aunque no lo vemos Ahí está con nosotros Ánimo para el alma Existe Otra realidad No solo esta Hay otra Y esa lo la presentó Jesús Gracias